Y esto es justamente lo que demuestra que frente a la política económica responsable y coherente del gobierno está la nada. Porque, ¿qué propuesta tiene el Partido Popular? ¿Cómo van a rebajar la deuda cuando sí bajan los impuestos? Es que realmente cualquier ciudadano sabe que bajar la deuda bajando los impuestos quiere decir recortes del estado de bienestar. Y esto es lo que hemos venido viviendo con los gobiernos del Partido Popular. Y por eso decía que no estamos en momento de frenar ni dar marcha atrás, sino de seguir avanzando con una política económica que funciona y que beneficia al conjunto de la ciudadanía española.